Buenas noches ingeniero Escúcheme joven, al grupo que le toca exponer prepárese y cuando ya esté listo me avisa para que empecemos a grabar ¿Ya? ¿Hasta que llegue su compañero? Mi grupo tendría que también opinar de mi parte, sí ¿Qué dice? Pues su grupo tiene que estar de acuerdo Todos jóvenes ¿Ya enviaron? Se pronuncian aquí, a ver ¿Enviaron el pdf ya? Mi compañera Reina, sí me informó de que ya se lo envió a usted a su privado Ya, muy bien, entonces, si están listos ya tienen que ponerse de acuerdo Vamos a hacer lo siguiente, miren Primero dan una muestra, o sea, muestran todos los ejercicios resueltos rápidamente ¿Ya? Y después, cada uno de los componentes del grupo empieza a explicar un ejercicio nada más de una parte que le toca ¿Ya? No todos los ejercicios Pero primero, quiero que lo muestren, digamos, todo el práctico resuelto a sus colegas A sus compañeros ¿Ya? Y luego empiezan a mostrar lo que han resuelto paso a paso Pero suficiente un ejercicio de la parte que les toca ¿Ya? Así vamos a avanzar más rápido Bueno, veo que mi grupo no está presente Pero yo aquí tengo el documento Ahora ya se lo presento, entonces Ya, práctico número 3, ¿no? Sí, ingeniero Ya, cuando esté listo, me dice ya y empezamos Hay un compañero en la sala de espera ¿Será posible que pueda aceptarlo, por favor? Ya está, adentro ya Una pregunta, ¿el grupo 3 está presente? ¿Para empezar a competir? Bruno, presente Aldair Copacondo Ya, entonces Cuando ya listo están compartir, me dicen ya empezamos a grabar ¿Ya? Yo estoy para compartir Ya, comparta nomás Ya, usted comparta y ya yo voy a grabar Ya, no sé si lo está viendo Lo abringa Se ve, se ve Ya va a empezar ¿Alguien que me confirme si se ve? Sí, se ve, se ve Ya, bueno Aquí está el práctico 2 Iniciamos Ya se lo envía al grupo Y ya está Sí Comience nomás Y aquí yo hice una pequeña diapositiva Ya Bueno Buenas noches, ingeniero Buenas noches, compañero Yo les voy a explicar un poco Sobre ecuaciones Sobre conceptos básicos de ecuaciones diferenciales Bueno Para comenzar Algo sencillo Un concepto corto Una ecuación diferencial Es una ecuación matemática Que relaciona una función con sus derivadas Eso la voy a mirar más adelante Algo más sencillo Si la función desconocida solamente de una variable Si depende de una variable Es una ecuación diferencial ordinaria Pero si depende de más de una variable Sería una ecuación diferencial parcial Bueno Para distinguir más o menos Lo que estábamos viendo en la anterior clase De una ecuación diferencial Podemos racionar que El orden y el grado El orden sería la mayor derivada Respecto a la variable independiente Eso quiere decir que De una ecuación diferencial Si tenemos Tercera derivada Sonda derivada El orden sería de orden 3 Porque tenemos De mayor derivada La orden 3 Y el grado sería el exponente A cual está elevado Esa mayor derivada De la ecuación diferencial Aquí vamos a ver Una versión Miren Si pueden notar Estos seis ejercicios Acá está relacionado Como pueden ver acá La primera ecuación Es de segundo orden Y primer grado Ya que tenemos Su mayor derivada Es de segundo orden Y acá pueden notar En una diferencia Como la sexta ecuación Que es de primer orden Para que vean Esta diferencia Sería de primer orden Pero sería de tercer grado Porque la mayor derivada Estaría elevado al cubo Para que vean un poco De comparación Entre orden y grado Entre orden y grado La diferencia Bueno También tenemos Que la ecuación diferencial Tenemos una ecuación diferencial Lineal Y no lineal Quiere decir que La ecuación diferencial Lineal Que la Y Dependa solamente De su derivada De la variable X Y que sea de primer grado No puede ser Ni cuadrática Ni cuba Tiene que ser De primer grado Y una ecuación diferencial No lineal Obviamente son las Que no cumplen La ecuación diferencial Lineal Y también Que no tiene que estar En forma De logaritmo Natural De Y Alguna función Trigonométrica O elevado a la Y Aquí Yo también hice unos ejemplos Para que vean Cómo son las ecuaciones Diferencial Lineal Y no lineal Como pueden ver La primera es la única Que es una ecuación Diferencial lineal Ya que Si pueden ver No se puede ver En mi mouse Esta derivada Y Este X menos 1 Sería su coeficiente Y como pueden ver Ahí no tiene Coeficiente Y Como decía hace un momento Pero Si pueden ver Acá en el ejercicio Número 4 Esta no es lineal Aunque sea de grado 1 ¿Por qué? Porque está dependiendo De En su exponente Una 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 letra Y Entiendo No sé si me entienden Porque al final Esto llegaría a ser Una Una función Más o menos cuadrática Por eso es que Este ejercicio Número 4 No sería una función Lineal Aunque esté elevado Aunque sea de grado 1 Esa es una Esa es una condición También Bueno para ya Una solución De una ecuación Diferencial Son tres Tres sencillos pasos Tenemos que Tenemos una Una solución De ecuación diferencial Que dice que es solución De una función Perfecto El paso número 1 Sería determinar La derivada A la función Acá como puede ver En el paso 1 Determine la derivada Tengo la derivada Y tengo la función Lo que llego Lo siguiente que tengo que hacer Sería reemplazar la derivada La reemplazo La derivada Y la función En la ecuación diferencial Y esto nos tiene que dar Y esto nos tiene que dar Después de paso 3 Sería realizar operaciones Verágicas Simplificar Y tenemos que llegar A verificar la identidad Que 1 sea igual a 1 Bueno Acá yo les puedo mostrar Otro ejercicio que he hecho En mi pizarra Es lo mismo El paso sería Determinar la derivada De esta función Que está acá Determino acá la derivada Como pueden ver Una vez que tengo la derivada Y tengo esta función Reemplazo estas dos En la ecuación diferencial Y tiene que dar la igualdad Bueno Eso es Sobre conceptos básicos De ecuación diferencial Gracias Muy bien Muy bien Siga El siguiente Uno más Jesús Anthony Reina ¿Cómo? 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 ¿Vas a poner Jesús Anthony? Sí Pero yo no estoy a cargo De presentarse No Reina Ahora en ella Va a presentar Ah Vale A ver un ratito Los del práctico Los del práctico Dos ¿Dónde están Los del práctico Dos? Solo eso Era ¿Mhm? Pasa Es lo que le dijimos Algunos No expusieron No sé Lo que le dije La otra vez ¿Se acuerda? Y acá mi compañero Se pronunció Y dijo que iba a exponer También fue por eso O sea No hay los del práctico Yo estaba solito antes Pero ya Él me escribió Y dijo que también Me iba a poner Ya pero No es tanto No es tanto Ya pero ¿Lo tiene en el práctico ¿Usted lo tiene? Para mostrarlo A su compañero ¿Lo tiene en el práctico? El siguiente La sería Jesús Jesús Anthony No por eso Pero lo tienen Sí yo la tengo Yo hice en mi práctico Sí yo la tengo Ya muéstrelo El práctico No te confundiendo La cosa El práctico Dos Muéstrenlo En su totalidad Por favor A sus compañeros Ya los demás Si exponen o no Ya No hay problema ¿Quién lo tiene El práctico Dos? Yo lo tengo Se lo envió a su privado Sí pero ¿Los puedes mostrar A tu compañero? La anterior El martes Ah Ah Ya Claro Sí 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 Muéstrenlo A sus compañeros Todo el práctico Y yo lo voy a Observar Algunas cosas ahí ¿Ya? Meta Comparta A ver Me corri a ver Si no me le he pelado En alguna Sí Ya pueden ver En pantalla Todavía Ah Es el único Entonces Ah dale Ahí pueden ver Ahí no sé Si puede ver Sí Ya se puede ver Ahora sí No sé Y al práctico Así Se empieza Con un ejercicio Así de De orden Y de grado De una ocasión Como pueden ver Mide De una ocasión Diferencial Ordinal Lo que le decía La otra sería Hay otro Que es de Opensión parcial Más adelante A ver Que lo vayan viendo Algunos así Me costó Resolver Ahí para que lo vean Derivada Así es lineal Todavía Derivé Y reemplacé Y daba la igualdad Este me gustó hacer Me gustó derivar Lo tengo en mi Pizarra Y ese Lo envío al grupo El práctico Disculpe Ingeniero No No lo voy a enviar Porque ellos Tienen que resolver Ay 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 Y me acaban Informar Que solamente Yo voy a Yo voy a Exponer Ingeniero O sea Solito Estoy El otro El otro Que me escribió Ha sido El grupo 3 Ya Muestre Sigue Siga Muéstrelo Todo Nada más Ya Ah Eso Hay 20 Pero Ahí Eso Hasta ahí Hasta ahí Ingeniero Muy bien Hasta ahí Está Pero Ya está Medio Desordenado Eran 20 ejercicios Nomás Creo Creo que no Un poquito Más Que alguno Me costó Hacer Alguno No me No me Podía Hacer Por ejemplo El de acá El de acá Me costó Hacer El 14 Si es que No me equivoco Y este creo Que lo hice En la pizarra Si no me equivoco Yo tengo Con una pizarra Pero Ese sí Me costó Esto Ya Yo lo Pude Hacer Son los Que más o menos Pude Hacer Ya Alguno Me costaba Eso Pero sí 20 Ya entonces Usted solito Lo hizo eso ¿No? Sí ¿Cómo es su nombre? Diego Diego Alexander Rojas Ríos Ya No hay más Nadie del práctico Dos entonces No 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 Ya Gracias Entonces Ahora El práctico Número tres Gracias a usted ¿Ya? Práctico Número tres Ahora ¿Ya? El práctico Número tres Ya Una sugerencia Buenas noches Muéstrenlo Primero La solución Del práctico Después Ponen un ejercicio Cada uno Donde les corresponde Ya Uno basta ¿Ya? Menta entonces Muéstrenlo Del práctico De una Ok Ok Esto es el práctico Número tres Ecuaciones diferenciales De variables Separables Explíquelo Pero más o menos Pues diga De qué se trata De qué se trata Y el enunciado No veo yo muy bien No Le estoy mostrando El práctico Por eso Pero lea los enunciados Por lo menos Ah Ya Ok Por ejemplo En el ejercicio Un poquito más grande Hágalo Si es que Ok Ahí Ahí Exacto Ok El número 36 Se encuentra la solución De X De Y X So De Y Sobre De X Igual a Y al cuadrado Menos Y Que pase por los puntos Indicados A 0,1 B 0,0 C 2 1 Cuarto Podemos Observar también El El ejercicio De Y Sobre De X Y Menos 1 Al cuadrado Menos E 1 Y 0 Igual a 1 Nos da sus valores Obviamente Y Otros Ejercicios Más Ok También podemos Observar Algunos ejercicios Que tienen Problemas Podemos Observar Gráficos Y Eso es Todo Ok Procedemos A la Presentación Ya De La Del tema Ok Primeramente Muy buenas Noches Ingenieros Compañeros Nosotros Les vamos a hablar Sobre las ecuaciones Diferenciales De variables Separables Reina Reina Mamá Niña Si Los integrantes Del grupo Son Aldair Copacondo Luz Daniela Flores Saavedra Jesuar Echeverría Salazar Jesús Anthony Bruno Strobel Daniel Enrique Vega Miranda Junior Julio Chino Bellido Y mi persona Reina Mamá Niña Y Y Normalmente Diremos Que una ecuación X Y Y la Derivada De Y Es igual a 0 Entonces procedemos A decir que Es una ecuación De variables Separables Si se expresa De las siguientes Formas Podemos Observar En la pantalla Tres Tres Fórmulas En la primera Podemos ver La derivada Dependiente Sobre la Derivada Independiente Que es igual a La función De X Por G Y Y La segunda Fórmula La derivada Dependiente Sobre la Derivada Independiente Que es igual a La función De X Sobre G Y Y Por último Observamos La derivada De La derivada Independiente Sobre la derivada Independiente Que es igual a G De X Sobre Conciente Y Podemos Observar Algunos Ejemplos En el caso Opté por el Ejemplo Más sencillo Que es Nos dice Derivada De Y Sobre Derivada De X Igual a Seno De 5 X Solución Primero Apliqué La Separe Las variables De Y Que es igual a Seno De 5 X De X Por lo general En el lado Derecho Son las de X Y en el lado Izquierdo Son las de Y Porque son las que Vamos a encontrar Segundo Aplico las integrales En ambos miembros Es decir Integros De Y Igual a Seno De Integros 5 X De X Y por último Encontramos la solución Que es De Y Que es igual a Menos Un quinto Coseno De 5 X Más C Ya Un ratín Un ratín Reina Un ratín Atrás De L Atrás Ya Ahí Mira Eso Nunca Tiene que hacer eso Está mal Ahí donde dice Seno De Y Igual a Seno De 5 X De X Sin dice Pero eso Está en inglés Ya Uno Segundo No, no, no Un ratín Segundo Ahí donde está Integrando A ver Muestra Muestra Ahí Integral De Y Igual Nunca Eso se pone Sin Que el seno Lo está sacando Sin es una letra Cualquiera Sino El seno Es el 5X No puede Sacar Es un error Garrafal Eso Cuidado No sé si lo hizo Espero que se haya equivocado Por transcripción Pero eso Es conceptualmente No se separa Porque el seno Porque el seno es 5X Cuidado Con eso Tiene que poner Seno De 5X Y todavía El 5X Entre paréntesis Ya Porque usted Lo está Sacando Seno De 5X Y eso No se hace Nunca Espero que haya sido Por error De transcripción Sí No Gracias por sus observaciones Ya Siga Siga Ok Continuando Les va Mi compañero Aldair Copa Hola Hola Buenos días ¿Se escucha? Bueno Lo que es que Igual le di El ejercicio Más Tenido Tenemos acá Derivada El diferencial de Y Sobre El diferencial de Y El Denominador Pasamos Y ya Lo tenemos acá Como Se puede ver acá Donde El diferencial de Y Sobre 2Y Más 3 Reina Apague tu micrófono No lo dejes Escuchar a su compañero No estoy hablando Tu hueco El ejercicio Ok 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 Ya ¿Puedo hacer grande la pantalla? No puedo verlo bien Ya Como dije Como decía acá Ya teniendo Separadas las variables De Y Y de X ¿No? Como pueden ver acá El diferencial de Y Sobre 2Y 2Y Más 3 Elevado En representantes Y al cuadrado Voy a hacer el ejemplo De la Y De la variable Y Porque es el mismo paso Para la XY Lo que tenemos acá Separando variables Tenemos integral Diferencial de Y Sobre 2Y Más 3 Lo mismo ¿No? Al cuadrado Ya con las integrales Acá donde lo voy a separar Solución Donde dice acá abajo Integral Diferencial de Y Sobre 2Y Más 3 Al cuadrado ¿Qué aplicamos acá? Vamos a aplicar Integración por su institución Donde 2Y Más 3 Lo vamos a hacer en U Y después de eso Vamos a aplicar Que no están acá Se aplican Las reglas de sumas Y diferencias Simplificación Multiplicación De fracciones Con tal ¿Puedo subirlo Un rato arriba? Atrás Ya Lo que estoy explicando Es multiplicación De fracciones Multiplicar Los números Y aplicar De reglas Y sumas Y diferencias Se aplica Dentro De la integración Para que Podamos Sacar Este 2 De acá Por si acaso Integral 1 Sobre 2U Al cuadrado Para el 2 Dale al siguiente Ya después Sacamos la constante Donde Pueden ver acá Un medio Por Integral 1 Sobre U Al cuadrado Diferencial de U Y aquí ahorita Tengo la Integral de A El ejemplo La fórmula Integral de A Por F Por integral De X Perdón F de X Diferencial Diferencial de X Igual a Integral de A Por integral F de X Diferencial de X Esa es la fórmula Por si acaso Para sacar la constante Lo que tenemos acá Después aplicamos La ley de exponente De 1 sobre A Elevado a la B Que quedaría igual a A Elevado a la menos B Pueden ver 1 sobre U Al cuadrado Quedaría U Menos 2 Con el signo Menos Y después Ponemos la diferencial 1 medio Sobre U Menos 2 Diferencial de U Dale abajo Siguiente Después aplicamos La regla de potencia Aquí está la Fórmula Se lo aplica 1 medio Por U Menos 2 Más 1 Menos 2 Su denominador Menos 2 Más 1 Ya después Sustituimos la U Donde vemos la U Lo vamos a sustituir Por 2G más 3 Donde ya Donde va la U Lo sustituimos Tendremos así Como se vea En la imagen Después Agregamos una constante A la solución Que sería la C Esa constante Siempre va a estar ahí Y Bueno Ahí está la C La C constante Ya el otro de acá Pueden ver acá El 1 Menos 1 Sobre 4 Independencia 4X más 5 Ese es ya El de la X El de la Y Estaría acá El 1 Sobre 2 Más Por 10 Más 3 Perdón Ese sería el resultado A ver Ahí O pones una C O dos Ahí porque Se eliminarían La C Cuando vos Haces la solución En una ecuación Diferencial Solamente Porque es de Primer orden Una sola C Y además Esas integrales Podías resolverlo Con la computadora O algo Pero está bien Explicadito Está muy bien La única observación Es que O pones la C En la Y O en la X Porque así como está Las dos C Se anulan Y queda 0 ¿Ve? Entonces Eso quiere decir Que no habría Contante Entonces Cuando haces De primer orden Una sola C O pones a la Y O pones a la C Porque la Y Y la X Son de la misma función ¿Ya? Esa observación Por favor Ya Siga Buenas noches Ingeniero Nosotros Vamos Voy a resolver Una ecuación Diferencial Separable En este caso Tenemos Diferencial de P Sobre diferencial de T Es igual a P Menos P Cuadrado ¿Tu nombre Disculpa ¿Cuál es? Flores Saavedra Luz Daniela Ya Luz Daniela Flores Ya Listo Siga nomás Como primer paso Vamos a despejar Diferencial de T Entonces Tendremos Diferencial de T Es igual a Diferencial de P Sobre P Menos P Cuadrado Ahora Vamos a integrar Ambos miembros En este caso Nos quedaría Integral de Diferencial de T Es igual a La integral De diferencial de P Sobre P Menos P Cuadrado La integral De diferencial de T Es una integral Directa Entonces nos quedaría T Más una constante Que la llamaríamos C1 Y ahora en el otro Miembro Donde nos dice P Menos P Cuadrado Lo vamos a factorizar Y al factorizar Nos quedaría P Por 1 Menos P Ahora lo reinscribiremos De la siguiente manera Que del siguiente Miembro Que sería Que sería Lo vamos a factorizar Quedaría la integral De 1 Sobre P Más 1 Sobre P Menos 1 Por diferencial de P Ahora vamos a agregar La propiedad de la integral De una suma de funciones Es igual a la integral De cada uno De sus términos Es decir Añadimos Integral Al primer término Más la integral Al segundo término Para Para así Poder aplicar La propiedad De integral Diferencial de U Sobre U Menos A A es igual a 0 Y U Es igual a P Entonces nos quedaría Igual al logaritmo De U Menos A Y como U es P P menos A Es igual a P Más Una constante Y en Y en el 1 Menos P Vamos a factorizar En el dominio 1 Menos 1 Y nos quedaría Menos 1 Por P Menos 1 Ahora Vamos a multiplicar signos Con lo que nos daría igual Un signo negativo En la fracción Y para poder sacar Ese signo negativo Volvemos a multiplicar Los signos Más por menos Es igual a menos Ahora aplicaremos La propiedad De la integral Diferencial de U Sobre U Menos A Igual a Igual al logaritmo Al aplicar esa propiedad Nos quedaría El logaritmo de P Más la constante 2 Menos El logaritmo de P Menos 1 Más una constante 3 Ahora multiplicamos signos Al multiplicar signos Nos quedaría Menos logaritmo de P Menos 1 Y menos una constante 3 Ahora pasaremos Todas las constantes Al Otro miembro Al miembro derecho Cosa que nos quedaría T Más una constante Menos La constante 2 Más la constante 3 Es igual al logaritmo de P Menos El logaritmo de P Menos 1 Al usarla Y ahora usaremos La propiedad del logaritmo Que nos dice Que el logaritmo de M Menos el logaritmo de N Es igual al logaritmo de M Sobre N Es decir Nos queda logaritmo de P Sobre P Menos 1 Y la constante La vamos a almacenar En una sola constante Que nos quedaría T más Con la constante Ahora ya llegamos A la solución En la forma implícita Y añadiremos A la exponencial Que nos quedaría Exponencial de T Más C Es igual a La exponencial De E Al exponencial Del logaritmo de P Sobre P Menos 1 Ahora añadimos La ley de exponentes Donde nos dice Que A A exponente M Más N Es igual a M por A A la N A la siguiente por favor Y ahí nos quedaría A Por E Exponencial T Es igual a P Sobre P Menos 1 Ahora vamos a pasar Al lado izquierdo El P Menos 1 Y nos quedaría A E T Por P Menos 1 Es igual a P Ahora lo que haremos Será multiplicar Y al multiplicar Eso nos quedaría A E T Por P Menos A T Por 1 Es igual a P Ahora pasamos La P Al lado izquierdo Y la A T Al lado derecho Entonces nos quedaría A E T P Menos P Es igual a E T Ahora factorizaremos El término común En el caso El término común Sería la P Y al factorizar Nos queda P Por A E T Menos 1 Es igual a E T Ahora despejaremos La P Y al despejar Nos queda P Es igual a E T Sobre A E Exponencial T Menos 1 Y en esta Forma Concurrimos A una Solución En la Forma Explícita Que sería La solución General ¿Y dónde está La constante? ¿Cuál es la Contante? ¿Cuál es la Contante? ¿Me escucha? ¿No? Sí, Ingeniero ¿Cuál es la Contante? ¿Cuál es la La Contante? Ah, lo has Hecho, ¿no? ¿Sí o no? Sí Ya, un Ratingo A ver Me parece Que has Fallado Arriba Mostrame Por favor La Diapositiva Anterior Anterior Donde Estabas Empezando A resolver La Integral Por favor Ahí, ahí Un ratito Ya, ahí Está bien Reescribimos La siguiente Manera Muy bien Descomponen Fracciones Parciales Ya, la siguiente Un ratito Ahí Eh, a ver Ah, ya Está bien Muy bien ¿De dónde Salió ese Menos uno? No sé Qué pasó Ahí Multiplicamos Los signos Dice ¿Por qué Multiplicaste Los signos? ¿De dónde Salió ese Menos uno? Ah, ya Ya Al factorizar En el dominio Ah, ya Ya Está bien Bien Perfecto Eso nomás No hay observación Está bonito Bien lo has hecho Lo has demostrado En otras palabras ¿No? Sí o no Sí, ingeniero Muy bien ¿Quién más? ¿Hay más Expositor? Está bonito Muy bien Sí Noventa Ya El que sigue ¿Quién toca? ¿A quién le toca? Eh, a mí Bruno Strobel Jesús Antonio Ingeniero Ya Voy a poner Este ejercicio De ecuaciones Variables Separables Donde Indica Que La exponencial Elevado Exponente Y Por el diferencial De X Menos El exponencial Elevado Exponente Menos X Por el diferencial De Y Es igual a cero En primer lugar Tenemos que tener En cuenta Que una ecuación De variables Separables Y los diferenciales Deben estar Despejados Por lo tanto Nosotros vamos A partir Este Restando Lo que es El diferencial Perdón Este Lo que es El exponente El número E Elevado Exponente Y Lo vamos a retener Vamos bien Para que pueda pasarse Con el diferencial De X Aplicando La multiplicación Del signo Podemos entender Que vamos a tener El positivo Cambiando la notación Ahí vamos a definir De que E Cualquier número Elevado A un exponente Negativo Se va a ser 1 sobre E elevado A X Y de ahí Vamos a pasar Lo que son Vamos a separar Lo que son Las variables Cada variable Correspondiente En Y Va a estar Va a estar Junto Con su diferencial Integrando Vamos a obtener Lo que es La solución De menos E elevado A menos Y es igual A E elevado A la X Y vamos a añadir Una constante A partir de eso Vamos a poder Hallar lo que es Una constante Ya que Primeramente Este ejercicio Nos lo mostró Con condiciones Iniciales Donde X va a ser Igual a 0 Y Y va a ser Igual a 0 Reemplazando Esos valores Nosotros vamos a obtener De que C Claramente La constante Va a valer El 2 Ya Y reemplazando Vamos a obtener De que E elevado A menos Y Es igual A menos E elevado A X Más 2 Y Despejando Y En este caso Vamos a Aplicar Una propiedad De logaritmo Este Poniendo No En este caso De logaritmo De los dos Miembro Ya Y de ahí Este Vamos a poder Poder Despejar La Y Claramente Por propiedad De logaritmos Ya Y Este Multiplicando Por el sino Negativo En ambos Miembros Obtenemos La solución Explícita Claramente Particular Que Y Es igual A menos Logaritmo De 2 Menos E elevado A la X Ya Y como Este ejercicio Mostraba Que la solución Tenía que ser De esta manera Y claramente También Hallando Su dominio Un tema De cálculo Uno Nosotros Hallaremos Partiendo Del logaritmo Donde En si El logaritmo Tiene que ser Mayor a 0 Ya Partiéndonos En esa parte Nosotros Podemos definir De que X Va a ser Menor Al logaritmo De 2 Y Notación De intervalos Podemos Definir De que El intervalo De esta función Parte De menos Infinito Hasta El logaritmo De 2 Claramente Abierto Ya Y en si Eso sería La solución Del ejercicio Muy bien Está muy bonito Muy bien Bien explicadito Perfecto Anthony Muy bien Otro Sigo yo Ingeniero Buenas noches Ingeniero Buenas noches Compañeros Me llamo Vega Miranda Daniel Enrique Miranda Luis Vega Miranda Daniel Enrique Ah ya Daniel Vega Daniel Vega Ya Siga Siga Daniel Bueno Voy a poner El siguiente ejercicio La derivada De Y Con respecto A X Acá fue Un pequeño error Confundí La C Con la X La derivada De Y Con respecto A X Es igual A Y Menos 1 Todo Eso elevado Al cuadrado Más 0,01 Con la condición De que Y De Y De que Y 0 Es igual A 1 Bueno Partimos Separando Las variables En un lado Separamos Todas las variables Que tengan Y Y al otro Todas las variables Que tengan X Una vez Hecho esto Lo que Aquí Procedí a hacer Fue Integrar Por sustitución Haciendo Que U C Igual A Y Menos 1 Y La derivada De U Es igual A La derivada De Y Y Luego En esta parte Aplicando Métodos De Integración Lo hice Por Tablas Acá Tengo Tengo Una tabla Que Justamente Decía De que La Integral De 1 Partido De Una Función Elevado Al cuadrado Más Una Constante Elevado Al cuadrado Que Justamente Acá Pudiendo Transformar Este 0,01 Es igual A 0,1 Elevado Al cuadrado El resultado De este Integral Es 1 1 Sobre 1 Sobre La constante Por el Arco Tangente De De la Función Sobre la Constante Más C Esto fue Lo que hice En esta parte En 1 Partido 0,1 Por el Arco Tangente De U Dividido Entre 0,1 Y esto va a ser Igual a X Más C Ya una vez Hecho esto Simplemente Reemplazamos El valor De U Que sería Y Menos 1 Y Ya Hacemos Algunos Algunas Operaciones Y acá Como nos pide La condición De Y 0 Es igual a 1 Entonces Lo que tengo Que hacer Es reemplazar Y Es igual a 1 Y X Es igual A 0 Haciendo Esta Esto Acá Sería Bueno Básicamente 0 Si Era 0 El resultado De la operación De 10 Arco Tangente 1 Menos 1 Partido 0,1 Es igual A 0 Entonces La constante Sería 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 Igual A 0 Eso Sería El valor De De la Constante Bueno Esta Acá El 10 Arco Tangente Y Menos 1 Sobre Sobre 0,1 Igual a X Sería La solución Implícita Y luego Despejando Y Igual a 0,1 Por Tangente De X Partido 10 Más 1 Sería La solución Explicita Despejando Bien Muy Bien Está Muy Bonito Bien Explicado Me Gusta Muy Bien Muy Bien Ya Está Perfecto Muy Bien Ya Gracias Ingeniero Ahí Quedamos Ya Ahí Todavía Otro No Quien Más Yo El Último Ingeniero De Este Grupo Ya No Hay Más Nadie Muy Bien No Ya No Ya No Muy Bien La Verdad Los Felicito Han Hecho Muy Bonito Nada Más Que Su Práctico Está Feo Porque Lo Han Hecho A Mano Pero Bueno En fin Han Resuelto Y Ahora Solo Era Mostrar No Sé Si Tienen Alguna Pregunta Los Compañeros Quieren Algún Ejercicio En Específico Del Práctico Número 3 Algún Ejercicio Que Ustedes No Hayan Podido Resolver O Tienen Dudas De Algún Ejercicio Del Práctico Número 3 Que No Han Podido Resolver Para Eso Son Estas Exposiciones De Manera Que Nosotros Tengamos El Práctico Bien Resuelto Para Que Podamos Dar Examen Hay Alguna Pregunta De Sus Compañeros O sea Vale Decir Que Este Grupo Domina Digamos El Práctico Número 3 Lo Han Hecho Lo Han Resuelto Entonces Los Que No Les Salió En Este Momento Lo Discutimos Hay Alguna Pregunta De Los Compañeros De Los Demás Porque Ya El Práctico Final Tienen Que Estar Bien Resuelto Y Bonito Y Bien Hecho Ya Sus Compañeros Han Pasado El Práctico 3 No Les Van A Pasar A Ustedes Porque Si Quieren Ya Les Pasarán Pero No Es Obligatorio No Es Nada Por Importante Antes Nosotros En Los Anteriores Semestres Ya Presentaban Ya Como Sea Pero Ahora Lo Estamos Revisando Y Sus Compañeros Se Han Esforzado Por Resolverlo Todos Los Es Es Del Práctico 3 Así Que Es Su Oportunidad Si Quieren Preguntar Algún Ejercicio En Específico Del Práctico Número 3 ¿Hay Preguntas Jóvenes Digan Ya Son tímidos Mientras van pensando mis compañeros para que se dan en puntos yo quería hacer un comentario A ver Esto es lo que dije hace rato del práctico Ya Usted dijo que el práctico lo teníamos que hacer a mano Al principio No lo que pasa es que no me entendieron El práctico es a mano pero para el final del semestre todos los prácticos Si quieren para exponer ustedes podían hacerlo en computadora bonito y pasármelo Pero si quieren Está bien Usted no No Especificó eso ingeniero Ya Ya No pero está bien Está bien Yo sé que ya lo han resuelto No hay problemas Ya Está bien Está bien Pero los Los posteriores si quieren sacarse bien bien pueden hacerlo en computadora Solo para presentármelo a mí Pero para sus Para sus compañeros Todo el práctico al final tiene que estar a mano con bonita letra Ya ¿Por qué? Porque ustedes pueden pasarlo si lo tienen en digital y ellos ya lo copian Pero por lo menos a mano se van a pasar el trabajito de copiarnos ¿Eh? ¿Sí o no? Pero no es tanto eso Sino lo importante es que Que ahorita ya estamos Vea Así es No hacíamos los anteriores semestres Todos presentaban ya 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 Ahora mira Estamos discutiendo Por eso El examen Vale el mismo valor que la exposición ¿Ya? Vamos a seguir exponiendo Y de ahí vamos a dar examen No se fatiguen del examen Porque tiene el mismo valor ¿Alguna otra pregunta? Pregunta para su compañero Yo tengo una pregunta Diga ¿En qué momento exactamente es que es el Donde se hace el cambio de variable? ¿En cuál ejercicio quieres? ¿Cuál ejercicio específicamente? O me está preguntando a mí No sé No era para el grupo Porque eso la verdad que Como no lo he empezado yo Pero lo estuve viendo Y me va a costar Ya A ver Contesten entonces El cambio de variable Normalmente se lo hace Cuando en sí Vos tenés lo que es una suma O tenés lo que es un producto Mediante sus diferenciales Claramente para poder expresar Ese diferencial en caso Para que vos podás Eliminar lo que te está estorbando En una ecuación Y podás integrar Mediante la sustitución O mediante algún método Dependiendo solamente De una sola variable Ya Y claramente cuando Integré y lo saqué Directamente los diferenciales Podrás Este Reemplazar lo que es el valor Que asignaste En ese cambio de variable Claramente en sí El objetivo ahí Es para poder despejar Los diferenciales Para que tenga solamente Una solución En una sola variable Puedes mostrarlo Un ratito Tu ejercicio Ahí para explicarle Al compañero Tu diapositiva Donde han hecho El cambio de variable Explicar que Siempre tenemos que manejar Una variable No Si hace cambio de variable De X a T Entonces tiene que manejar T y Y O X y T ¿No es cierto? Si puedes mostrarle Un ratito Tu ejercicio Que han hecho Su diapositiva No hay problema Y además Tiene punto El que preguntó ¿Cómo se llama El que preguntó? Benjamín Romero Benjamín Romero ¿Quién es mi encargada De anotar Los puntos ganados aquí? Reina Creo era ¿No? No me acuerdo ¿Quién es la encargada? Creo que era De X y T ¿Quién? ¿Quién? De X y T ¿De X y T Estás o no estás? Sí Lo anoté Ya lo anoté Anote los cinco puntos Al preguntador Ya Ya Ahora muestre compañero Donde estaba el cambio De variable Por favor Enseguida voy a presentar Mi pantalla Ya Ahora sí Muéstrele Donde ha hecho Cambio de variable ¿O no? La anterior Por favor La anterior La anterior Diapositiva Ahí Ah No Ah En sí Aquí Creo que no hay Ningún ejercicio Con cambio de variable Pero aquí Tengo ejercicio En mi computadora Para que le pueda Responder su duda A mi compañero Voy a presentar Podría hacer el ejercicio Disculpe El ejercicio 23 Del cambio de variable Para saber 23 Ella que utiliza El Ya que aparece El Pi Claro A Reina Lo va a mostrar Práctico Para que Te vamos A responder Tu duda Reina Puedes mostrar Práctico Por favor Bien 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 El ejercicio 23 Dice Ahí está Ese No Ahí Creo Este Mira Este Siete Ejercicio Reponiendo A tu Pregunta Es un Ejercicio Que son Enfresales Variables Separables Sin cambio De variable Pero Con condiciones Iniciales Donde En este Caso X Vale 1 Y T Vale Pi Cuartos Ya No sé Si Entendés Digamos Eso Aquí No se Usa Ningún Cambio Variable Simplemente Nomás Tienes Que Despejar Lo Que Son Los Diferenciales Ya De todas Maneras Cuando Se Hace Cambio De Variable Es Para Resolver O Facilitar La Integral No Eso Supongo Que era Uno Por Ahí Pero Bueno Ya Vamos Ahí Tal V Bueno Era Más Sencillo Nomás ¿No? El cambio De variable Para Facilitar La Solución ¿Ya? Bueno Vamos a seguir Discutiendo En los próximos Clases Pero Está bien Su Pregunta ¿Alguien Más Quiere Preguntar? Está Interesante La Clase Me Gusta Yo También Quisiera Preguntar Si es que Tenemos Una Ecuación Diferencial Así Totalmente Aleatoria ¿Cómo De qué Manera Se puede Analizar O Reconocer Que es De Variable Separable Eso Muy Buena Pregunta Claramente Podemos Definirlo En este Caso Si Ustedes Digamos La Pueden Ver Lo Que Son Los Diferenciales Ya Primeramente Los Diferenciales En este Caso Puede Estar Tomándose En Cuenta En Caso De Si Son Factorizables En Este Caso Si Son Divisibles También O Si Que Es Diferencial Es Despejable A Su Variable Por Ej En Caso De Y En Caso De X Y También Tiene Que Estar Acompañado De Sus Variables X Ya La Condición Esa Es Para Que Usted Claramente Podrá Este Agrupar Esas Variables Con Sus Mis Respectivos Diferenciales Para Puedes Realizar Lo Que Es Integral Es A Ver Un Ratito Ahí Para Reforzar Lo Que Decía Su Compañero Es Muy Buena Pregunta Ahí En El Ejercicio 13 Por Ejemplo Ya Como Yo Sé Que Es De Variable Separable Lo Dijo Su Compañero Pero Más Clarito Se Identifica Cuando Es De Variable Separable Lo Que Dice Su Compañero Está Bien Agrupar La Funciones Que Tienen La Misma Variable Sin Realizar Este O Sea Con Solamente Con Operaciones Algebraicas A Eso Se Dice Por Ejemplo En Ejercicio 13 Dice E A Y Más 1 Al Cuadrado Por E A Y Por Diferencial De X Ve La Función Es Pura Y Pero Está Con Diferencial De X Entonces No Está Agrupado De La Misma Variable Y Al Dice Más 1 Al Cubo Por E A Menos X Por DY Entonces Que Hicieron Sus Compañeros Ahí Este Pasaron Al Otro Lado Todos Los Que Tienen E A Y Con DX Y Al Otro Lado Con DY Pero Luego Lo Cambian Lo Cruzan Al Otro Lado De Manera Que Más Abajo Con La Integral Ya Está Que Todas Las E A Y Las Variables Y Que No Hicieron Ningún Cambio Nada Todavía Y En Otro Ya Se Puede Hacer Cambio Si No Si Es Que No Se Puede Agrupar Directamente Pero En Si Igual Haciendo El Cambio Te Permite Agrupar Haciendo Operaciones Algebraicas Solamente La Diferencial Con Su Con La Función De La Misma Variable Ya Ahí Se Reconoce Y Cuando Ya No Es Así Ya Utilizamos Otros Van A Exponer Después Ya Eso Sería Su Respuesta Ya Alguna Otra Preguntita Jóvenes Hay A ver Pare Ahí También En El Ejercicio A ver 15 Igual Agrupa Y Así No O sea Se Puede Agrupar Directamente Con Operaciones Algebraicas Nada Alguna Otra Pregunta Jóvenes Ya No Hay Muy Bien Este Si no Hay Más Por hoy Solamente Esos Jóvenes Ya Si no Hay Más Pregunta Por hoy Solamente Eso Gracias Por su Exposición Estuvo Muy buena Su Exposición ¿Quién Era el Que Preguntó De Último El Caballero Ingeniero Ah Ya Caballero Caballero Nombre ¿Cuál Es? Caballero Caballero César Alejandro Caballero César Ya Muy bien Jóvenes Eso Es Muy Bonito Me Gustó La Discusión Me Gustó La Exposición Se Han Esforzado Así Da Ganas De Pasar Clase Está Bien Al Menos Muy Bien Entonces El Otra Exposición Lo van a Hacer La Otra Clase Ya Seríamos Práctico 4 5 6 Ya Yo Avanzado También Ecuaciones Diferenciales De Que Se Llaman De No Resueltas Respecto De La Derivada Hasta Ahí Vamos A Hacer La Otra Clase Y Después Ya Damos Examen Ya Entonces Muy Bien Jóvenes Yo Los Felicito Ahora Quédense Los Que Los Que Han Expuesto Los Demás Pueden Retirarse Ya De La De La Sala Muchas Gracias Nos Vemos Una Pregunta Directamente El Jueves A Clase La Otra Exposición No Si Directamente El Jueves Ya Próximo Jueves Con Con Jafet Cabima O Con Quien Con Jafet Si Está Haciendo Sus Auxiliaturas Normalmente Allá Está Bien Jafet Entonces Ahora Este Bueno Yo Les Agradezco Jóvenes A ustedes Muchas Gracias Por Por Asistir A la Clase Vamos A ir Hablando Después De La Campaña Al Próxima Clase Que Les Vaya Bien Pueden Desalojar Retirarse Ya Y Quedarse Solo Los Que Han Expuestos Para Que Yo Les De Su Nota Ya Muchas Gracias Jóvenes Hasta Muy Buena Exposición Nos Vemos Hasta Mañana Ingeniero No Cheque Quédense Los Expositores Tanto Del Grupo 2 Como Del 3 Hasta Próxima Bendiciones Ingeniero Fuerza Con La Campaña Ya Gracias Gracias Suerte A todos Jugado Otra Uno